Hola, hola, bienvenidos a Con Isabel. Hoy ya les voy a preparar un rico chaque de plátano que lo vamos a hacer también con gallina y carne de res. ¿Y qué vamos a utilizar para este chaque? Vamos con los ingredientes. Yo voy a hacer para unas 5 personas. Yo acá tengo una gallina entera. También voy a utilizar 3 cuartos de kilo de carne, de preferencia de pechito porque tiene un rico sabor. Yuca, la cantidad que a ustedes les guste. Voy a utilizar un poro, apio. Del nabo solamente le voy a echar la mitad del nabo. Una zanahoria mediana, unas 4 papas amarillas o la papa de su preferencia. También voy a utilizar una cebolla, sal, orégano y el plátano verde. Plátano verde, ¿cómo le llaman? Lo voy a utilizar entre 2 a 3 dependiendo de lo espesor que quiera mi sopa, es lo que voy a utilizar. Ahora vamos con la preparación. Lo primero que voy a hacer es llevar a cocinar mi carne con la gallina, lo voy a poner todo junto, más o menos por espacios de unos 40 minutos. No lo voy a hacer tan cocida porque ahí tenemos que echar los demás ingredientes y se va a terminar de cocer por completo. Ahora voy a llevar mi gallina y mi carne a ponerlo a hervir. Ya regresamos en cuanto esto ya esté pasando media hora. Mientras estaba hirviendo mi carne ya he picado mis verduras, todas las he picado así en largo, en tamaños grandecitos. También ya corté mi yuca, mi papa, también he picado la cebolla en bruno. Ahora vamos a la cocina, a seguir con la preparación. Acá está mi carne, ya está que hierve. Ahora lo que voy a echar ahí es la cebollita, que le he picado en bruno o cuadritos pequeñitos para que le dé un rico sabor. También le voy a echar sal, porque la carne le hice hervir sin sal. Las verduras también que están picadas, le voy a echar ahí para que agarre el sabor todo. Y la yuca. Como les digo, la yuca es la cantidad que a ustedes les guste. No hay acá medida en la yuca, nada. Si les gusta bastante yuca, bastante yuca. Si les gusta poca yuca, poca yuca. Ahora lo voy a tapar. Ahora voy a poner mi oreganito, que se vaya acá tostando, mientras vamos a trabajar con el plátano. Ahora lo que vamos a hacer con el plátano lo vamos a pelar. Como les dije, de dos a tres plátanos. Tecamos toda la cáscara, que no quede nada de cáscara. Y lo vamos reservando ahí. Ahora el plátano lo voy a cortar en rodajas pequeñas. Y lo que voy a hacer acá, con mi mortero, lo voy a ir chancando. Con cuidado para que no salga volando. De uno en uno lo vamos chancando. Esto tenemos que hacerlo bien chancadito. Ahora le vamos acá a incorporar las papas amarillas. Le vamos a dejar cinco minutitos más, para por último ya echarle el plátano. Así que en cinco minutitos regresamos. Una vez que ya está ya la papa toda, le vamos incorporando el plátano de a pocos. Lo vamos a ir moviendo. Como le digo, el plátano es al gusto de cada persona. Si lo quiere más espesito, le echan más plátano. Yo acá he chancado tres plátanos. Le voy a ir viendo y que antes le voy a echar. Acá también le voy a echar el orégano. Pero lo voy a asobar así, para que salga todo su saborcito. Lo voy a dejar aquí hirviendo unos diez minutitos y ya estaría listo para emplatar. Y es así como estaría quedando nuestro rico chaque de plátano con gallina y carne de res. Entonces prepárenlo súper rico, súper nutritivo. También les recomiendo que tengo ahí unos caldos. También tengo una patasca. También tengo un súper caldo de lenteja que es súper rico. No se olviden de seguir scrollándose mi canal y también síganme en mi página de Facebook con Isabel.